Una muy buena respuesta. Tuvo la actividad organizada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos y que hizo una de sus escalas en Pérez Celedón. Ejercicios, dinámicas, consejos de prevención y la colaboración con un regalo fue parte de este reto 2022. Los asistentes destacaron la posibilidad de compartir de cerca con este cuerpo de emergencia. Conociendo sobre todo lo que es la estación de bomberos, todo eso de los bomberos. ¿A usted qué le ha parecido, amigo? Muy bien. ¿Qué es lo que más le gusta? Que hay bomberos. Muy bonita. Aquí estamos disfrutando, esperando hacer un poquito de zumba y ya ahí, preparándolos para la Navidad. Compartir consejos que pueden colaborar para evitar situaciones de riesgo también fue uno de los objetivos de esta iniciativa que recorre todo el país. Brindar algunas recomendaciones como los planes familiares a las personas. La idea es que en el plan de emergencia familiar los niños puedan participar, sobre todo porque en estas épocas hay muchos incendios, ¿verdad? Producto de instalaciones eléctricas, extensiones de luces en mal estado, los arbolitos de Navidad que están colocados en lugares donde no son. Y este plan familiar nos recuerda a nosotros algunas cosas que son importantes, que tienen que estar en nuestro hogar para evitar una emergencia. O por lo menos para reducir más el riesgo que pueda existir. Llevar un poquito de alegría a las comunidades, de hacer un poquito de ejercicio y fomentarlo. Y bueno, pues a la gente por medio de Facebook les gustó y lo pedían nuevamente. Entonces esta vez lo hicimos navideño, le sumamos campaña de prevención y entonces pues vamos a compartir con la comunidad de los bomberos. Realmente nos vemos en situaciones un poco difíciles. En esta ocasión nos vemos en tiempos de paz disfrutando con los bomberos. Con la comunidad traemos mensajes de prevención que pueden salvar vidas. El reto navideño de los bomberos fue todo un éxito en Pérez Celedón.